Se pretenden rescatar diversos proyectos y anteproyectos que contribuyan a la detonación turística del Estado, para que poco a poco, dependiendo de la pandemia, puedan emprenderse en la entidad, señaló el Secretario de Turismo, José Antonio Nieves Rodríguez, informó que ya han entregado carpetas a los nuevos presidentes municipales con el compendio de los proyectos que han venido rescatando desde la Secretaría, para cuando lo permita la pandemia, puedan emprenderlos. Hemos varios proyectos diversos, de hecho, en la reunión ayer con los presidentes municipales nos permitimos entregar una carpeta con el compendio de los proyectos que hemos venido rescatando en la Secretaría, proyectos ejecutivos, algunas ideas de proyectos, algunos anteproyectos, incluso los separamos por parte de cada municipio los que se tenían. Entonces, ahorita es tiempo de ver qué va a pasar hacia adelante, ver cómo va evolucionando el tema de la pandemia, que es el tema sustantivo, y bueno, de caminar hacia adelante con la visión de que tenemos todos que ponernos a remangarnos las mangas y ponernos a trabajar. De la misma manera, explicó que en el tema de Tapijulapa esperan poder trabajar de manera conjunta las instituciones para construir y coadyuvar en la problemática que existe en la Cueva de la Sardina. El tema de Tapijulapa va muy bien, la aplicación está funcionando de manera muy interesante, de hecho, estuve platicando con don Guillermo del Rivero, con el secretario de Gobierno, para tener una reunión con todas las diversas autoridades, para ver cómo podemos coadyuvar a resolver la problemática que existe, que todos sabemos, el tema de la cueva, el tema de la carretera, los temas de movilidad, seguridad, pero vamos a trabajar en ello de manera conjunta todas las instituciones. Con imágenes de Antonio Guillén, Marisol Mateos, Noticias TVT.